La luna Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay, lunita tucumana Tamborcito calchaquí Compañera de los cauchos En la senda del tapí Compañera de los cauchos En la senda del tapí Perdido en las errazones Quien sabe vidita Y por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumana querido Cantaré, cantaré Vamos con las palmas Ahí va Con esperanza o con pena En los campos de ayer Yo he visto la luna buena Besando el cañaverá Yo he visto la luna buena Besando el cañaverá Si en algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en las errazones Quien sabe vidita Y por donde andaré Vamos todos ahora Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré Muy bien Amigo, tucumana querido Cantaré, cantaré Si en realidad San María Con 14 En el canal Tan 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 Gracias.